Hola a todos, yo soy Liste, soy El Accessories. El día de hoy vamos a realizar el tutorial de este hermoso arete, un arete muy liviano, hecho en rulas, super dúo y cristales. Para esto vamos a necesitar 15 rulas. Estoy utilizando 15 super dúo en dos colores, 10 del verde y 5 del amarillo. Estoy utilizando 20 cristales, 5 amarillos y 15 del color rojo. Una base plana de palito. Estoy utilizando mostacilla 15 y mostacilla 11. Recuerden que estos materiales son por arete. Estoy utilizando E6000, mi tijera, aguja del número 11 y el fireline del número 8. Vamos a comenzar haciendo la parte de arriba para pegarlo y reservarlo cuando estemos haciendo la parte de abajo. Para esto vamos a necesitar 5 rulas con 5 mostacillas intercalado. Vamos a hacer como siempre, vamos a dar la vuelta, vamos a pasar la aguja y vamos a amarrar. Una vez que amarré, lo que hice fue que miren dónde está el nudo. Pasé por la rula y por la mostacilla del número 11. Ahora vamos a ir tomando 5 mostacillas del número 15. Vamos a ir tomando 5 mostacillas. Y la vamos a pasar por la siguiente mostacilla del número 11. Vamos a tomar igual 5 mostacillas. Y la vamos a pasar por la siguiente. 2, 3, 4, 5. 5 mostacillas. Y la pasamos por la mostacilla siguiente. Así y así hasta que completemos la vuelta. Ya aquí yo voy a poner las últimas 5 mostacillas. La voy a pasar igual por la mostacilla número 11. Pero voy a subir a la mostacilla número 3 de las 15 que pusimos. De las mostacillas número 15. O sea, voy a pasar por estas 3 que fueron las primeras que pusimos. Vamos a tomar una mostacilla 11. La vamos a pasar por la mostacilla número 3 siguiente. Así. Y eso vamos a hacer con el giro completo. Tomar una mostacilla del número 11 y pasarla por 1, 2, 3 por la mostacilla número 3 de las del número 15 que pusimos arriba. Y así hasta que completemos el círculo completo. Ya aquí yo voy a poner mi última mostacilla del número 11. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar por las 4 mostacillas siguientes. O sea, por las 5 que puse. Ya estaba en una. Voy a pasar por las 4 siguientes y le voy a dar dos vueltas para apretar. Es que ya le dimos dos vueltas. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por la mostacilla 15 de aquí del lado hasta colocarnos en la mostacilla 11 de las primeras que pusimos. Vamos a pasar por aquí hasta llegar a la número 11 que dividen las rulas. Aquí. Ahora vamos a tomar 3 mostacillas del número 11. La aguja sale por aquí. Nos vamos a devolver. Vamos a pasar la mostacilla 11, la rula y vamos a pasar a la próxima mostacilla 11. Pasamos a la siguiente mostacilla. Salimos por aquí. Vamos a devolvernos. Vamos a pasar por la mostacilla, por la rula y vamos a pasar a la próxima mostacilla y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo hasta que completemos la vuelta. Ya yo puse mis últimas 3 mostacillas y lo que voy a hacer es que voy a pasar por el agujero de arriba y voy a ir pasando por las mostacillas así. Paso la rula, paso las 3 mostacillas así y voy asegurando y poniendo las mostacillas así firmes. Paso por las 3 mostacillas y por la rula y así sucesivamente hasta que termino la vuelta. Cuando ya tenemos las mostacillas aseguradas, las del número 11, vamos a tomar 5 mostacillas del número 15 y la vamos a pasar entre las mostacillas 11, o sea, vamos a pasar por estas 3 hasta llegar a la próxima rula. Pasamos por estas mostacillas, tomamos 5 mostacillas más y la vamos a pasar igual entre las mostacillas del número 11 y esto lo vamos a hacer con el giro completo hasta terminar la vuelta. Ya que tenemos las 5 mostacillas puesta en cada una de las 5 rulas, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a amarrar y luego de que amarremos y cortemos vamos a pegar el topo, miren que ya le puse E6000 y lo voy a pegar aquí. Ustedes lo pueden agarrar con mostacillas como ustedes deseen. Vamos a comenzar a hacer esta parte, la parte de abajo y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una rula, una mostacilla 11, una rula, una mostacilla 11, vamos a tomar un cristal, en mi caso el amarillo, tomamos una mostacilla y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Tomamos una rula, una mostacilla 11, una rula, una mostacilla 11, un cristal y una mostacilla, así tenemos la segunda secuencia y así hasta que tengamos la secuencia 5 veces. Ya aquí tengo la secuencia 5 veces, una rula, una mostacilla 11, una rula, una mostacilla 11, un cristal y una mostacilla 11, 5 veces. Vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a dar la vuelta, vamos a pasar la aguja y vamos a amarrar. Una vez que ya tenemos el círculo vamos a salir por la rula y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar del número 11 vamos a tomar 7 mostacillas. Tengo 4, 7 mostacillas y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar nuevamente por las rulas por las rulas por las rulas, o sea por estas dos rulas y vamos a pasar a la siguiente pasamos por la mostacilla, por el cristal y por la mostacilla y pasamos a las rulas nuevamente así. Tomamos 7 mostacillas 4, 5, 6, 7 mostacillas nos devolvemos, pasamos por la rula, por la mostacilla, por la próxima mostacilla, por el cristal, por la mostacilla y vamos a pasar estas rulas. Pasamos aquí y vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar 7 y nos vamos a colocar nuevamente aquí, vamos a hacer esto hasta que pasemos por las 5 filas de rulas ya aquí voy a poner las últimas 7 mostacillas lo que voy a hacer es que voy a pasar igual por las rulas y voy a pasar por la siguiente mostacilla por el cristal y la mostacilla, así por aquí voy a subir por las mostacillas de la primera 7 que pusimos y voy a pasar por 4 así y aquí lo que voy a hacer es que le voy a ir poniendo un cristal rojo del número 4 voy a tomar, estoy en la número 4 aquí, 1, 2, 3, 4 y paso por la mostacilla número 4 tomo un cristal paso por la mostacilla número 4 y así lo voy a hacer con los otros 3 que me faltan una vez que ya tenemos los 5 cristales lo que vamos a hacer es que vamos a repasar nuevamente para asegurar el centro y vamos a subir por una de las rulas hemos asegurado lo que yo voy a hacer es que voy a subir por las mostacillas hasta llegar a la rula de arriba esta rula voy a pasar por acá por la mostacilla y por la rula así aquí lo que yo voy a hacer es que me voy a devolver, miren donde estoy voy a pasar por la parte de arriba voy a tomar dos super duos en este caso verde y voy a pasar por la siguiente rula miren así aquí voy a tomar un cristal una mostacilla 11 y un cristal y voy a pasar por la rula tomo nuevamente dos super duos lo paso por la rula así tomo un cristal una mostacilla 11 y un cristal y paso por la rula y esto mismo voy a hacer con los otros 3 lados que me quedan una vez que tenemos colocados los 10 super duos y los 10 cristales lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por un super duos y vamos a subir vamos a tomar un super duos y vamos a pasar por el siguiente super duos y vamos a tomar mostacillas del número 15 15 vamos a tomar tres mostacillas y vamos a pasar por el cristal y vamos a subir por la mostacilla número 11 tomamos tres mostacillas del número 11 y vamos a pasar por la mostacilla nuevamente y por el cristal así tomamos tres mostacillas del número 15 y subimos al super duos así tomamos un super duos pasamos por el cristal y pasamos por el cristal y por la mostacilla 11 tomamos tres mostacillas del número 11 y pasamos por la mostacilla 11 y por el cristal y esto lo vamos a hacer hasta que terminemos la vuelta completa ya aquí yo voy a colocar las últimas tres mostacillas del número 15 pasé por el super duos y por el siguiente super duos y me voy a devolver por el super duos de arriba ya esta es la última vuelta que vamos a hacer con mostacillas del número 15 vamos a tomar tres mostacillas número 15 y vamos a pasar por las tres mostacillas que pusimos anteriormente tomamos tres mostacillas más y ahora vamos a pasar por la mostacilla 11 por las tres mostacillas 11 que pusimos así y vamos a tomar tres mostacillas más siempre vamos a ir tomando de tres mostacillas del número 15 pasamos igual por las tres mostacillas del número 15 así tomamos tres mostacillas más pasamos por las tres mostacillas del número 11 pasamos por el super duos entonces ahora vamos a repetir lo mismo tomamos tres mostacillas pasamos por las tres mostacillas 15 también que habíamos puesto así tomamos tres mostacillas más pasamos por las tres mostacillas del número 11 así y vamos a repetir esto en el giro completo pasando tomando de tres mostacillas del número 15 ya aquí voy a poner las últimas tres mostacillas del número 15 para completar la vuelta y miren qué hermoso queda lo que vamos a hacer aquí es que ya vamos a poner la parte de arriba yo voy a colocar cuatro mostacillas igual del número 15 salgo por aquí me voy a colocar por aquí por el lado contrario voy a pasar por dos mostacillas y lo que voy a hacer es que pasé por dos mostacillas de la que aquí arriba y voy a tomar una mostacilla más y voy a pasar por la mostacilla del centro del topo tomo otra mostacilla y voy a pasar por las otras dos mostacillas que no le había puesto la mano por acá voy a repasar voy a amarrar y ya queda listo nuestro arete una vez que lo tenemos terminado así es como nos queda miren qué hermoso y colorido están estos recuerden que pueden variar el color a su gusto son unos aretes bastante ligeros eso es todo por el video de hoy no olviden suscribirse, darle like y compartir para que el canal siga creciendo y sigamos aprendiendo juntos bye bye